¿Qué tal mi gente? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a una video reacción más aquí en el canal de Elmer Rapping Games. Me presento, mi nombre es Antonio y como siempre estoy al lado de mi carnalito, el motherfucking, el 5CRA. Yeah, aquí hubo las pandillas, vámonos con otra video reacción. What you got, brother? Una video reacción, brother, acá media pegajosa, algo no tan nuevo pero súper fresco en las redes sociales, carnalito. Porque esta cancioncita está por todos lados, está en TikTok. No sé si es porque ya la he puesto como 10 mil veces en la playlist, una tras otra vez, que la tengo en repetición esta madre. A lo mejor por eso me sale tanto contenido con esta cancioncita, ¿no? Y yo pienso que para que estemos video reaccionando a esta joyita es porque está chingón. Está chingón. Si no, porque la neta o personalmente no consumo tanta música en inglés, así que... Así que esta vez, ya ves que la otra vez reaccionamos cuando nos hicieron un request de un chavo que quería que escucháramos a su música, le vamos a dar a eso. Y brother, esta vez llegamos con The Mexican OT Johnny Dang featuring Paul Wall, un hombre de los veteranos del rap que la neta somos fans. Yo soy fan después de esa cancioncita de Grills, que estuvo chingoncísima con Paul Wall y también cuando estaba antes con El Chameleon Air. Era un dúo súper chingoncísimo. Así que vamos a darle, mi gente, está de regreso Paul Wall. Vamos a escuchar qué pedo y también al lado de Drody. Así que vamos a escuchar este pedo, está súper hype. Vamos a hacer nuestra video reacción y aquí vamos con esta cancioncita titulada Johnny Dang. Si no la has escuchado, escúchala con nosotros por primera vez. Y si ya la escuchaste, vuélvela a escuchar con nosotros para que la disfrutes una vez más. Y brother, danos tus redes sociales antes de empezar este pedo. En Instagram y Facebook como Hernán Morán Pandilla y hace las sábanas. Vale, vámonos. Las redes sociales del canal El Me Rap en Games, ¿cómo es El Me Rap en Games? Vámonos, Johnny Dang. Venga, vámonos en 3, 2, 1. Vámonos, volumen a tope. Ahí andamos. Desde el principio se escucha heavy, carnal. Sí. Vámonos, volumen a tope. Vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos. ÓSífico, vámonos. Sí. ¡Gracias! 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 Bro, saca sus pinches ritmos bien... Bien perfectos. No son únicos, carnal. Bien únicos, güey. Esa es como... Hace rodar la R en palabras así. ¡Qué chingo! Que ni siquiera sabías que tenían la R. La doble R, carnalito. Y las... Escucha súper chingón, eh. Hace una... Le echa una extendidita a la prrrr. Simón, Simón. A mí lo que me late es que le metí un poco de flow acá. Medio... Está mexicano, brother, pero controla el inglés, el flow en inglés, súper chingoncísimo, ¿no? Hasta... No sabemos si habla español. Sí, creo que sí habla un poco, pero es crecido aquí en los Estados Unidos, brother. Ok, dale. En Texas o... No sé, no sé si hable acá fluido el español, pero me imagino que lo ha de entender, ¿no? A lo mejor. Sí, igual sí. A huevo, a huevo. Carnalito, chingoncísimo este video. Qué buena rola, güey. Se va para playlist a huevo. Para playlist a huevo. Ya está en la playlist. De inmediato. ¿Para qué le hago a la mamá? De inmediato, cabrón. Así que, mi gente, ya se la saben. En la cajita de descripción ahí van a estar los links para el video original. Vayan a disfrutarlo. Pónganle en su playlist y pónganlo cuando vayan cruising. Súbanle al 100. Se escucha fenomenal. Así que, mi gente, esto fue el regreso también de Paul Wall. Súper chingoncísimo. Flows de aquellotas. Y, como todo un veterano. En una barra que dijo, carnalito, dijo, I'm smoking some fire shit from Spokane. So, carnalito. Hay que esperar que sea el Spokane. Él sabe a dónde crece la cosa chida, carnalito. A unas cuantas horas de aquí. Sí, cerquita del pantán. Así que, brother, por eso andamos siempre aquí en El Cuarto Verde encendidos. Y también en las video reacciones, mi gente. Porque no se te olvide, estamos con el podcast El Cuarto Verde en todos lados. Aquí en el canal de YouTube y en Spotify. Si no, si quieres escuchar con video o nada más el audio, ahí estamos. Nos encuentras con el podcast El Cuarto Verde. Y más contenido en el canal de YouTube, el Merrapengame. Síganos en Instagram. Carnalito, una vez más tus redes sociales. Bandita, Instagram y Facebook. Hernán Morán. Recuerden de compartir y darle un like a nuestro contenido. Y venga, nos estamos viendo. A huevo, mi gente. La dejamos aquí. Esto fue The Mexican OT. Yanni Deng. Featuring Paul Wall. Y Drody. Así que, nos vemos para la próxima, mi gente. Esta fue una pinche video reacción súper chingoncísima. Y nos vamos para la próxima. Bye bye. Hasta luego.